Bueno, y mire, lo que usted menciona tiene mucha validez. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con las vacunas para el coronavirus? En menos de un año se volvió la ciencia, la investigación, la industria, todo el mundo, ¿no? La cooperación que hubo. Eso es lo que nosotros vemos acá también en agricultura, ¿no? Con motivo de la raza 4 de fusario, están trabajando y han hecho transgénicos ya. Y están probando ciertos cultivos y están separando genes para que no sean transgénicos y poder incorporar resistencia en los bananos. O sea, es sorprendente cómo la ciencia se ha movido y cómo han resultado beneficiosos esos resultados de investigación para que puedan ser aplicados en el cultivo. Claro, y lo más exitoso es que ya esa información ya es participada mucho más rápidamente. Así es. Ya no tiene muchos años de demora para que llegue hasta, si es posible, el usuario. Usted ve los medios, ¿no? El teléfono, la computadora y se puede uno comunicar y sabe lo que está ocurriendo en el mundo y usted lo tiene en su cama, en su dormitorio, en su sala, la información al momento. Esto está ocurriendo. Es sorprendente. Ahora, en el tema de cómo se mueven los microbios, de cómo se mueven las enfermedades, tenemos ciertas desventajas en el manejo de ellas. Primero, el tema de las moléculas, que algunas son muy viejas, de larga data. Segundo, tenemos el problema del cambio climático, que las va transformando y las puede hacer más débiles o fortalecidas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí merece un punto aparte lo que es el cambio climático, que eso está impactando tremendamente. Y recordemos lo que fue candidato para presidente de los Estados Unidos, Al Gore, lo dijo. Es una cosa incómoda para el humano, porque hemos, nosotros mismos, propiciado muchos cambios que nos están ahora pasando facturas. Y usted ve todos los fenómenos que se dan, ¿no? Vientos, lacanados, ciclones, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis y todo esto. Y cómo las plantas se están defendiendo ahí en ese medio. Cómo los organismos tratan de sobrevivir. Y ahí viene la virulencia de uno. Aparecen nuevos problemas. Entonces, hay que estar avizorando todo esto para poder entrar en planes de investigación. Y aquí sacarse el soplero de los investigadores que dedican su conocimiento, su tiempo a investigar y obtener resultados. Es impresionante. De tal forma que nosotros no sabemos qué más puede ocurrir con el devenir del tiempo. Hay deshielos en la Antártida, van a subir los niveles de agua. Miren las grandes avenidas de agua que vienen hoy día mismo en Ecuador. Usted ve la cantidad de agua que está cayendo. Lo que pasó con los huracanes en Centroamérica. Es sorprendente, ¿no? Qué áreas del litoral se van a inundar por lo que va a subir el nivel de las aguas. El nivel de las aguas de mar. Es impresionante. Y bueno, tenemos que ver cómo defendernos y cómo se viene la actividad productiva.